Bueno, pues lo primero, ¿cómo habéis compuesto estos personajes en el sentido de cómo se humaniza a unos personajes que tenemos asociados a la violencia, cuya herramienta de trabajo es la violencia? ¿Cómo ha sido la composición de los personajes y los distintos perfiles? Bueno, yo creo... ¿Cuál era tu nombre, perdóname? José Manuel Vale, yo creo que no había que humanizarlos, o sea, los policiales antidisturbios no son animales, no son bestias, no son ratas. Lo digo porque me parece peligroso de alguna manera comentar que los hemos intentado humanizar como si no lo fueran. Hemos intentado, yo creo, entre todos y todas, darles carne y darles sangre y darles emociones y darles sentido a lo que estamos haciendo. Yo creo que no hay que humanizarlos. Ellos solo se humanizan a sí mismos porque son seres humanos. Otra cosa es que a veces cometan errores o a que a veces metan la pata, como todo el mundo. Pero lo decía por ajustar la pregunta, porque yo creo que... Sí, sí, sí. No, es que justo era la idea, la siguiente pregunta. La imagen que tenemos de los antidisturbios, la que nos llega siempre, son los villanos. A la sociedad, es decir, por culpa seguramente de la prensa, ¿eh? ¿Perdón? Que cuando dices la imagen que tenemos, cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres nosotros? No, la sociedad me refiero que la imagen que llega a la sociedad a través de la prensa, porque cuando son protagonistas en la prensa los antidisturbios son por hechos violentos, no es por un hecho positivo. Es decir, siempre nos llega su imagen de villanos. Depende de la ideología de la prensa. Es que, claro, es lo que antes decíamos. Si el periódico es de izquierdas, pues te pone al antidisturbio pegando el porrazo en la cabeza o en el cuerpo a no sé quién. Y si el periódico es de derechas te pone a esa persona la patada que daba antes en la cabeza a un policía. Es que es una locura. Es que, claro, dicen nosotros tenemos la sensación, digo nosotros, la mitad de España, porque hay gente que apoya a los antidisturbios. O sea, es que esto, digamos que no tiene una dirección. O sea, los antidisturbios no son demonios, son seres humanos que son dirigidos, y de esto habla la serie yo creo, que estamos todos de acuerdo. Son dirigidos por otras personas y esas personas son dirigidas por otras personas que mueven los hilos y que son las que sacan tajada de todo esto. En fin, no sé. Bueno, bueno. No, no, estoy de acuerdo. O sea, creo que este debate es porque es un tema delicado la representación y es interesante. Por eso me interesaba cómo lo habéis compuesto vosotros los personajes desde ese guión, ¿no? De Isabel Peña y Sorgoyen y los distintos perfiles para acabar con la imagen única que hablábamos. Bueno, yo creo que los personajes ya bastante bien definidos por guión y junto con la ayuda de Rui y con la ayuda también de Felipe Ita, nuestro instructor de policía. Y luego en lo que las conversaciones que tuvimos con otros policías de la UIP cuando estuvimos en Moratalaz visitando las instalaciones, ¿no? Yo creo que todo eso ayudó a crear el clima y a crear a estos personajes, ¿no? ¿Alex? ¿Me puedes repetir qué parte de la pregunta quieres que te responda? No, la composición de los personajes, de cómo habéis acercado a los antidisturbios. Comentaba Patrick que habéis tenido contacto con la unidad policial y los distintos perfiles que muestra la serie gracias al guión. Sí, pues mira, en el caso de Alexander, por suerte desde la primera reunión con Rui, como nos conoce a los actores, ya me habló de una escena que había en el capítulo 5 que ayudaba a entender algunas decisiones internas del personaje. O sea que al final la gran capacidad de Rui de darle vida, de darle 360 grados a todos sus personajes, se ve desde el principio. Se ve en guión, se ve en la dirección y bueno, en mi caso ya te digo, empezar una serie sabiendo hacia dónde va el personaje y sabiendo lo que quiere el director contar con tu personaje, al final estaba haciendo un antidisturbios, pero ese era el trabajo, pero estaba haciendo Alexander Parra, que era lo importante. Y Alexander Parra tiene una pareja que lo hace iría del río maravillosamente, tiene un tío que también trabaja en la policía, resulta que yo soy antidisturbios, resulta que yo me quiero comprar una casa. Quiero decir que al final lo que a mí me llegó de la serie es que estábamos hablando... de seres humanos que tienen diferentes oficios, tanto la chica de asuntos internos, como los que están en antidisturbios, como el jefe de la policía, el jefe de la unidad policial, ¿sabes? O sea, al final eso es lo que te da la diferencia en esta serie y en los proyectos de Rui, que vas construyendo seres que luego él decide colocarlos donde le da la gana y ponen la cámara donde le da la gana y ahí está su virtud. Él, si quiere, puede contar la serie desde el personaje de Roberto Álamo, desde su casa, contando la historia de un tío que está pasando un momento muy duro de su vida. Y al final de toda la serie cuenta que es un antidisturbio. Y eso es lo bonito de esta serie, que todos muestran varios lugares de su vida y te hacen a ti, pues, empatizar más o menos con cada uno de ellos. Además, la pregunta que has hecho es curiosa porque a mí me pasa, tío, que cada vez, con el paso del tiempo voy siendo más reticente a explicar un personaje que hago. Porque yo lo voy comparando con los magos. O sea, nosotros hacemos magia, de alguna manera. Álex se convierte en un tipo que yo que conozco a Álex, que no tiene nada, absolutamente, o sea, nada que ver, digo, aunque, vamos a ver, aunque su ser sea el de Álex y sus emociones sean las suyas, es un tipo que a priori no tiene nada que ver con Álex. O el personaje de Patrick, o mi personaje, o tiene poco que ver. Pero soy cada vez más reticente en las entrevistas cuando dicen, bueno, ¿cómo has hecho tu personaje? ¿Cómo has compuesto tu personaje? Porque, de alguna manera, es como decirle a David Copperfield, bueno, David, hemos visto que vuelas sobre el escenario, ¿cómo lo haces? Pues imagínate que él te dijera, bueno, pues mira, es un cable transparente que me compran la NASA, con un motor hidráulico que tal, entonces sería un poco absurdo. Pero entiendo que en este caso hay un trabajo de documentación. Sí, claro, y cuando David Copperfield hace un truco, se tira dos años investigándolo. No, lo que quiero decir, hablaba por mí, cuidado, no digo, tu pregunta es maravillosa, hablaba por mí, digo que cada vez me resulta a Robert más difícil, y más difícil y además es que no me apetece, no me apetece, no quiero desverar el truco, no quiero desverar el truco, la magia está ahí, somos otras personas. Esa es la maravilla de este juego maravilloso, que nos vemos, nos miramos a los ojos como niños y decimos que hemos hecho algo que mola mogollón y que ha sido, que es la hostia, y te preguntan, ¿y cómo lo has hecho? Y dices, ah, ah, míralo. Claro. Sí, lo estoy viendo. Comentabas antes, Roberto, que están en manos de un sistema, como muestra la serie Los Antidisturbios, que son herramientas, ¿no? ¿Coincidís con eso? ¿Son títeres o son cómplices de un estado corrompido? Yo creo que no son ni títeres ni son cómplices. Yo creo que, como siempre, es que yo de verdad que no tiendo a ponerme en los extremos. Son seres humanos que están ahí en medio, a veces sobrepasándose en sus cargos, a veces quedándose cortos, a veces sufriendo, a veces actuando como una verdadera manada de hooligans, a veces al revés, varando a los hooligans. A veces, yo creo que no hay que ir a los extremos, sinceramente lo pienso. Yo creo que son gente que, desde luego, desde luego, sí reciben órdenes de arriba. Y lo que hay que mirar es arriba. Si quieres atajar el problema, tienes que mirar arriba, que es donde pone el ojo Rodrigo, yo creo. Como decía aquella... Creo que hay una cosa que me sorprende, que lleva pasando toda la mañana, o sea, con lo que os oigo a los periodistas, que parece que os ha hecho reflexionar mucho la serie y la serie te hace pensar más allá. O sea, como reflexión dejo que me da pena que siempre todas las preguntas van hacia el prejuicio inicial que se tiene antes de ver la serie, en lugar de aprovechar esta entrevista para reflexionar sobre lo que habla la serie del más allá, que es qué opinión tienes de todo lo que ocurre después de los antidisturbios, de los que están arriba, de los que están encima de los que están encima, en qué sistema vivimos. Y al final empezamos las entrevistas como si no hubiéramos visto esta serie y como si tú mismo no hubieras visto los seis capítulos y no tuvieras otra opinión, que es volver a lo mismo de siempre. ¿Tenéis prejuicios sobre los antidisturbios? Eso ya lo hemos pasado, o sea, lo interesante, me parece a mí, sería dar la vuelta a lo siguiente, o sea, aprovechar estos diez minutos que tenemos de entrevista para crecer un poco más y no volver a explicar lo que la gente va a ver viendo la serie. Estamos hablando de un sistema corrompido, ¿no? De Villarejo, que lo estamos viendo ahora, es lo que preguntamos. Claro, a partir de ahí hay una reflexión maravillosa, pero en todas las entrevistas tenemos como seis minutos en las que tenemos como que esquivar las balas de las preguntas de los antidisturbios y me da pena porque digo, joder, qué pena no ir a lo siguiente, porque si ya sabéis la respuesta, si al final la respuesta a la pregunta inicial, si la hacemos bien nos va a interesar y si la hacemos mal, no es lo que pensamos y ha sido un fallido. Entonces es una pena. Entiendo que también el problema son que son entrevistas de diez minutos, hay que entrar de alguna manera a la entrevista, no es tan fácil. Podemos hablar también de la masculinidad, de un montón de cosas que tiene la serie. que es interesante. El personaje de Vicky, podemos hablar también. Total, del personaje de Vicky, que ahora voy a entrevistar. La secuencia inicial, de... Claro, el plano secuencia final. La cámara desde cerca, en los primeros minutos de los primeros capítulos y los últimos... Claro, es decir... Es una pena porque... Podemos hablar del gran angular, del plano secuencia final, de la infinita dramática, pero es que son diez minutos, yo tengo...